Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué no vamos a empezar a trabajar con él? Porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos. Algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. Evidentemente, si haces el CAIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token, WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. Tienes ahora mismo Spot 0 fees. Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte. Muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿Vale? Fijaos. Si te registras, 500. Si haces el CAIC, 500. Pero no es necesario. Trading sin CAIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes 1.000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1.000, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 y 100.000. Así. Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, tienes para depositar y luego tienes para retirar. Pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros, futuros pro como contado. ¿Vale? Tienes webs trading sin CAIC, compras, vendes, haces todo lo que quieras, es perfecto, tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC, aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Bienvenidos a la ocasión de la cifra de criptomonedas. Vamos a ver qué pasa con Ethereum. Trades de Ethereum anticipa máximo histórico a pesar de la caída. Los mercados de acciones reflejan el optimismo de los trades para Ethereum. Estoy flipado. Dos ETFs revelan cuáles serán sus... De Ethereum revelan sus tarifas. Standard Charter ofrece trading spot de Bitcoin y Ethereum. Se reactivó el optimismo. Los ETFs de Ethereum provocarán cinco impactos en el mercado. Bueno, Bitcoin y Ethereum se dan de la mano en un ETF. La SET deja de perseguir a Ethereum, ConsenSys. O sea que ya ConsenSys está liberado. Perfecto, muy bien. Y no sé, nada aquí... Los ETFs. ¿Quiénes dominarán el mercado de los ETFs? ¿Por qué la SET demora los ETFs? Hay que hacer papeleos. Las ballenas de Ethereum aceleran sus compras ante la caída. Curioso. Los ETFs podrían llegar el mes que viene. Y esto es el gráfico. El gráfico nos da una puta mierda pinchar un palo. Vamos a ver, este gráfico. Si extrapolamos al gráfico de Bitcoin, por ejemplo, podemos ver un hombro, una cabeza, otro hombro y esta es la línea clavicular. A ver, ¿puede haber un HCH en Ethereum igual que hay un HCH en Bitcoin? ¿O qué puede ser? La respuesta es sí. Nosotros pensamos que esto es una figura... Nosotros pensamos que esto está ya en sobreventa fuerte y posible rebote. ¿Por qué? Fijaos la figura. El RSI aquí rebota, aquí rebota, aquí rebota, aquí rebota... Y aquí está en la misma situación el RSI en gráfico diario de posible rebote. Con lo cual nosotros, tanto en Bitcoin como Ethereum, vemos rebote. Este es un gráfico diario de la mano de Wix, que ya sabéis, podéis registrar y no hace falta hacer KIC. Súper importante. No hace falta hacer KIC. Entonces, esto lo vemos como sería el hombro izquierdo. Este sería una cabeza súper larga y este sería el hombro derecho. ¿Vale? Entonces, esta es hora sobrevendida, la parte baja del canal bajista y tocaría rebote. ¿Qué nos está pasando? Pues que este movimiento lateral va a durar mucho más tiempo del que pensamos. Cosa que nos deja un poquito flipados. Fijaos que esto ha caído hasta la zona de los 3.220. O sea, a ver, es un movimiento complejo de subidas y bajadas. O sea, que como que cae, rebota, cae, rebota, cae, rebota, cae y rebota dentro de este canal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que el gráfico semanal supere los máximos de la semana anterior. Muy sencillo. ¿Vale? Pero toda la alegría del ETF de Ethereum estamos ahora mismo a los niveles que estábamos el 28 de febrero. O 27 de febrero. Fijaos, estamos al mismo nivel que el 28 o 27 de febrero. O sea, que hace casi cuatro meses. Esto es flipante. Pues es raro, pero de momento vemos rebote en el corto plazo. En el largo plazo no nos atrevemos a decir nada. Ya. O sea, a ver, creemos que el movimiento lateral va a durar bastante más tiempo del esperado. Que todo el mundo está super esperando el bullrun y se lo van a pasar por el forro de los huevos. Y que va a haber que hacer una vida a calidad de activos que estén descorrelacionados con el mercado cripto. ¿Qué significa? Comprar criptomonedas o activos del mundo real cuyo precio no dependa de las criptomonedas. Ya está. O sea, que sea una tokenización de activos. Olvidémonos de los activos cripto de toda la vida. Que cuando suben, suben 10 y cuando bajan, bajan 20. Que son la mayoría. ¿Vale? Fijaos, ahora mismo, si nos vamos a CoinMarketCap. Pues aquí 9% en 7 días. 7%, 11%, 7%, 8%, 7, 11, 9. Este ha subido. No sabemos por qué. Tron, 14. Avalanche, 15. 9, 9, 17. 7, 18. A ver, los que no suben ni bajan, la mayoría son establecoins. 18, 12, 6, 12. Bueno, hay uno por aquí que aguanta. 11, 9, 8, 9, 6, 11, 10, 10, 9, 13, 14. O sea, hay que decir que están dando unas hostias como panes. Se supone que esto es fantástico, que vamos a White, que es Bullroom, que no sé qué. Se están pasando el Bullroom por el forro de los cojones. Pero, como somos asim, decimos nosotros, pues sobreventa por RSI y por canal bajista en Ethereum, toca comprar. Rebote, por lo menos un 7-8% de subida. ¿Cambio de tendencia a largo plazo? Falta. Un abrazo y hasta siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!